En IGT nosotros ayudamos a nuestros pacientes, además de contribuir con su salud bucal, con todo lo que es la autoestima y la seguridad. En este caso, con lo que nosotros llamamos estética dental. La estética dental comprende una serie de procedimientos mediante los cuales nosotros vamos a devolverle a los pacientes una anatomía, forma, contorno dentario, según rasgos que tenga el paciente en cuanto al color de la piel, en cuanto a la estructura física de la cara, en cuanto al sexo y en cuanto a las expectativas que el paciente tenga. Estos procedimientos son variados. Tenemos procedimientos sencillos como profilaxis, pulido dental, regularización de bordes incisales, cierres de diastemas o de espacios entre los dientes y procedimientos más complejos que los vamos a evaluar de manera multidisciplinaria como alineaciones dentarias, reposición de piezas faltantes, diseño de sonrisa, carillas o gingivectomías. Muchos pacientes vienen a nuestro consultorio buscando solventar algunos, pigmentaciones dentarias, cambios de forma, cierres de espacio entre los dientes y otros pacientes vienen como con problemas más complejos los cuales tenemos que buscar la manera de solventar dentro de las expectativas y dentro de lo que el caso nos permita realizar. Gracias a las nuevas tecnologías podemos ofrecerle nosotros a nuestros pacientes procedimientos menos invasivos que cumplen un poco más las expectativas en base a la salud, la armonía y la estética. Bueno, como odontólogo y como equipo nuestra mayor satisfacción es cuando nuestros pacientes logran verse en el espejo frente a nosotros y sonríen de una manera totalmente natural. Esa sonrisa que siempre quisieron y por la cual, bueno, ambos estuvimos trabajando tanto tiempo. ¡Gracias por ver el video!